Se llevó a cabo la segunda edición de la Expo Beauty, un evento desarrollado por el diputado local Benjamín Gómez Macías y que tuvo como objetivo impulsar a los emprendedores tecatenses, dando a conocer sus productos y servicios en el área de salud, belleza y modas. Alrededor de 100 expositores fueron los que estuvieron presentes en este evento desarrollado en el Parque del Profesor y donde participaron comerciantes no solo de Tecate sino de todo el Estado y la Unión Americana, así lo detalló el legislador tecatense. Más de 100 expositores como lo esperábamos, una asistencia bastante concurrida, no solamente de tecatenses, hoy tuvimos expositores comerciantes de Tijuana, de San Diego, estamos por iniciar con nuestra pasarela de escuelas de alta costura y bueno agradecerle a todas las personas que dieron la confianza sobre todo a los comerciantes en venir a exponer sus productos y a los ciudadanos tecatenses que estuvieron visitándonos durante toda esta tarde, una tarde agradable, una tarde familiar. Benjamín Gómez manifestó que estas acciones son parte de sus compromisos para con la ciudadanía de Tecate, el impulsar el comercio y mejorar la economía local, al igual que apoyar el emprendedurismo. Un compromiso que hicimos en campaña está dentro de los registrados ante el Instituto Electoral que tenía que ver precisamente el impulsar la economía de los comercios locales, nos acompañó hace unos minutos el presidente Canaco Tecate, precisamente dando el respaldo y el impulso a esta segunda Expo Beauty. Bueno, primero es impulsar al comercio, impulsar el autoempleo, el impulsar a todas aquellas personas jóvenes y adultos que tienen el interés de poder abrir un negocio. Aquí se están dando a conocer, muchos de ellos se manejan a través de redes sociales únicamente y les permite pues tener contacto y tener ya una cartera de clientes para poder continuar acercándose a ellos con los diferentes productos. Maquillaje, uñas acrílicas, tratamientos de belleza, masajes, peinados, cortes de cabello y accesorios de moda fueron algunos de los productos y servicios que se ofrecieron en esta Expo. Acompañados de música en vivo, venta de comida y el característico clima veraniego de Tecate. En ese sentido, Benjamín Gómez expresó que ya preparan la tercera edición, con miras a ser más grande en espacio y en oferta. Son negocios que no están en avenidas principales, aquí tenemos algunos negocios que están dentro de colonias como Lázaro Cárdenas, en el descanso, muchas manualidades y todo lo que tenga que ver con la parte del emprendedurismo, vemos aquí varios negocios que tienen que ver con esto. Me daba gusto ver en algunos casos personas que vinieron de espectadores el año pasado y que hoy ya están con sus stands, esto permite el poder ver el éxito de este tipo de eventos, vamos a tratar de hacerlo a lo mejor en el Parque de los Vecinos, en algo más céntrico, porque creemos que el próximo año habrá más participación y sobre todo que permite tener más accesibilidad a los ciudadanos. Para California Medios, con imágenes de Andrés Alcido, Roberto Estrada.